Hola calvitos y calvitas Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy vamos a reaccionar a algo muy cringe Y son mis videos más antiguos Prepárense porque vamos a viajar a... Iniciamos con mi primer video Oh por dios Oh my god Estos españoles... Escuchen esto, escuchen esto ¿Qué hago? ¿Te gusta mi baile? No, no, no No ¿Te gusta mi baile nena? ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿A qué nena le estabas hablando? No tengo una nena en específico Simplemente me imaginé en una fiesta épica Bueno, dilo tú otra vez ¿Te gusta mi baile nena? Me quedo con el calvo del pasado Continuemos con esto Porque busco una mujer que ya quédeme detecida A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo así que buscas una mujer que te dete tica? ¿Qué? Por dios Bueno, sí, se supone que era un bebé Ah, ok, ok Entonces se está buscando a alguien que le diera Pues ya saben Claro, tengo hambre, tengo hambre Eso tiene sentido para mí Ya no puedes pedir eso Calvo Era demasiado lago cuando era un niño Ya ahorita está en plena etapa de la prepubertad En la pubertad En la pubertad ya está Ahí estaba previo a la pubertad Ahora está post-pubertad Sigamos viendo esta jonchita Te desinflé Te desinflé Te desinflé Te quedaste ahí Uy, ahí te hiciste Caca ¡No! No me acordaba de eso Y creo que te tomabas muy en serio los videos Porque eso no estaba planeado Eso no estaba planeado, chicos Te preguntarán ¡Pero Calvo! ¿Qué es el cabello? ¿Qué es el cabello? Creo que, creo que Ahora tengo el brazo incluso más delgado ¿Qué es el cabello? ¿Qué es el cabello? ¿No vieron eso? ¿Qué? ¡Esperen, esperen! ¡Pero! ¡Esperen, esperen! ¡Miren esto! Todavía Tiene la clavícula por fuera Las dos Sí, porque Calvo Tóxico cuando era pequeño Se deslocó las dos clavículas ¿Sí? ¿Me desloqué? Yo creo que sufres de hambre Eso fue fractura Eso, se fracturó la clavícula Ahora sí hay gente producida Vamos ¿Qué? ¿Ese día iba a ser un yeo de piscina? ¿Por qué eras tan grosero? ¡Eres un grosero! Calvo cuando era chiquito era ¡Grosero, respondón, re loco! Sí, ahí ibas a hacerlo de la tina tóxica, creo Era muy indecente, muchachos No, no, no ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Miren como tienen las orejitas! Bueno, aquí Esta parte es de contexto muy importante Porque lo que les voy a mostrar más adelante Es debido a lo que sucedió aquí Aquí era que Calvo Tóxico era un hater Junto a la mujer barbuda de Insulay Si ustedes nos miran desde aquellos y honorables tiempos ¡Qué triste historia! Y si quieren que vuelva la hater ¿Te gustaba ser repita? Sí Calvo cuando era niño Le encantaba ser el niño hater Siempre me decía ¡Quiero ser niño hater! Miren Esta intro es repro Yo cuando ustedes me estaban torturando Eso jamás lo voy a olvidar Está repro, ¿no? Estaban siendo controlados Porque tenían un chip de colores Miren, en su frente Como una ilumina A ver, bro ¡Quiero que analicen algo! La mujer barbuda era como un palito Hoy en día Ya está mamadísima ¡Muestro brazo sin la chaqueta! No, pero miremos primero esta ¡Uy! ¡Yo más flaquito! ¡Ahora estoy jugando! ¡No! ¡Demonetizado! Miren esa panzota Ellos tenían que dar los hacia mí Y darme entre más puntaje Más me iban a hacer ¡Eso como cuenta! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Uf! Sí que me reí ese día con esto ¡Mira ese bracito! ¡Ahora sí! ¡Mira ese bracito! Y... ¡Ahora! ¡Prepárense! ¡Para! ¡Estos brazotes! ¡Qué gran diferencia! ¡Eras re flaco! Si en ese tiempo estuvieras así mamadísimo Me hubieses dado más miedo Como Leo Haker ¡Uh! 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 ¡Hace mucho no me caigo! ¿Te acordabas de eso? Sí, sí, sí Todavía... Todavía me duele Sí Vamos a repetirlo otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Es que chicos me pegó en toda la esternura así ¡Eso fue gracioso! ¡Uh! Esta parte es re pro La puse aquí en todo este recuerdo del viaje al pasado Porque Calvo aquí se lució ¡Miren esto! ¡Uf! Es un abregó bocas increíble Así todo fue corrido En una partida después ¡En la cabeza! ¡Hiercho! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Uy! ¡Blog número 9! ¡Era tu video número 9! Calvo siempre tenía la costumbre de saludarte y pegarse así como un coco ¿Qué pasó con esa costumbre, Calvo? A mí me gustaba A mí también siempre decían ¡Hola, Calvitas y Calvitas! Y ahora ya... Es que muchachos, ahora ya no siempre... Ya tienes el pelo de más... ¡Hola, miuletsitos y miuletsitas! ¡Continúanos! ¡Jensito de Calvo! ¡Si están bien cuidados en su casita con mi tampabocas! Ok Estamos en temporada de... ...pandemia Ahora, lo que van a ver aquí a continuación... Es de que viene aquí en pocos segundos antes de que se encuentran... ¡Miren! ¡Esa fue ese trasero! ¡Eso es brillante! ¿Qué? ¡Lo partió en dos! ¡Si, señores! ¡Era cuando pegué a Calvo tóxico contra la pared! ¡Oh! ¡Por eso fue que le salió tanto bigote después! ¡Puedo repetir esa parte! ¿Te acuerdas de ese día, Calvo? ¡Lloraste! ¡Pobre Calvo! ¡Señores! ¡Orden mundo! Con razón que les hicieron... ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, esta es una de mis partes favoritas cuando hicimos 24 horas de bromas entre hermanos! Calvo estaba re pequeño, ahora está más alto que yo... ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Ay! ¡Miren la pantalla! ¡Oh! ¡El señor Burns! ¡Y lo dejamos todo un día así! ¡Todo un día! ¡Eso fue como por un año! ¡Eso fue como por un año! Como una semana que teníamos que hacer peinado ¡Wow! ¡Se me estaba cayendo demasiado el cabello! Y con esa máquina que creo que ni siquiera era para el cabello, ¡Era para la barba! ¡Era una máquina de afeitar que les encontró! ¡Pero funcionó! ¡Así lo dejamos durante una semana! ¡Con todo eso! ¡No! ¡Veinticinco mil likes! ¡Si llegamos a veinticinco mil likes repetimos el corte de cabello nuevamente en Calvo Tóxico! ¿Qué te pasa? ¡Ahí sí va a ser el verdadero Calvo Tóxico! ¡Ahorita no es el verdadero Calvo Tóxico! ¡Ahí sí es el verdadero Calvo Tóxico! ¡Ese sí era! Este es uno de los primeros videos de Calvo Tóxico en este canal Pueden ir al principio y verán que se han encontrado con este video Que fue cuando Calvo tomó la decisión de subir videos Miren como se enfrenta a la cámara Como se expresa toda una promesa de YouTube ¡Miren! He visto comentarios de que quieren que me haga mi propio canal He visto todas las noticias y he visto que Anonymous ha hackeado muchas cosas Y si él puede, pues yo lo puedo Así que voy a hackear este canal ¡No pasa nada! Tal vez ¡Y voy a hacer un ejército de Calvos! ¡Ya hiciste un ejército de Calvos! ¿Ya cuántos son? ¡878 mil 880 mil! ¡Son demasiados! ¡Casi vamos para los 900! ¡Chicos! ¡Vamos a hacer campaña para el millón! ¡Todo el mundo haga una a suscribirse e invitar a su abuela para que se suscriban Porque falta muy poco para el millón, chicos! Aquí fuimos bebés por 24 horas Y seleccioné esta parte porque da demasiado cringe Observen lo que hace Calvo Yo quiero ver Y entonces en el avión, la oveja, después de que se quedó dormida, lo probó así Y entonces en el avión, la oveja, la oveja Y entonces en el avión, la oveja, la oveja Hace como cuando uno era niño y decía Ella me parece bonita y me gusta Y aunque no me interesa tanto ese tema, me interesa más porque tenía el cabello tan horrible Para irse con un casco Era más pelo que cabeza Pues tienes que tener en cuenta que te salió pelo Porque esa máquina era para afeitarse las bolas ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No se iba a utilizar para las bolas Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Ay, creo que no le voy a preguntar si el niño lo besa Respóndeme tú, Vale ¿Lo besarías? Sí ¿Se besaron? ¿Qué? ¿La besarías? Mira, vale ¡Ali, Dios niño! Vale, preparándose para el vero Familia, hoy se come Mira, siempre se sabe estar sin mí Me calvo el loco Ay, princesa Ya descubrimos Tu secreto, princesa Vale Bueno, aquí ya pasamos A una broma que le decimos a Calvo Que en serio fue todo real Se las creyó ¿Qué pensabas en ese momento que nuestra mamá en serio estaba poseída? Claro, me daba mucho miedo Tenía todos los ojos negros Y vas a ver a tu mamá así Vas a pensar que es real Que tu mamá no se va a prestar para este tipo de bromas Y pues sí, nuestra mamá se prestó para bastarlo ¿Quién lo creería? Esto es parte del video también Cuando mi mamá puede asustar a 19 Miren Miren a Spike lo que hace ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Toma! 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 19 hasta que no fue la risa Uy, y ahí se asustó Ella ya se asustó cuando vio la cara de mi mamá Pero a Spike le gusta como que ¡Toma! ¡A Spike le gustan las sábanas! O sea, que le gusta dormir Creo que sí ¡Uy! ¡No! ¡Se murió! Sí, la estaba muriendo ¡Miren! ¡Me murió el trasero! ¡Miren! Y hasta aquí ha llegado el video del día de hoy muchachos Los quiero decir que ojalá que sigan ahí viendo todos, todos los videos Y que hay que decir algo tan importante Que hay que agradecer a toda la familia que ha estado contigo desde el inicio Porque ya ahorita vamos para cuatro años en esta plataforma Y seguimos aquí todos juntitos Ojalá sigan hasta que nos vean con muchas arrugas y a Carbotóxico también Aquí todavía Hola Camino Camino ya no llegan a los 50 millones Pero muchísimas gracias a todos ustedes que han estado desde el principio Y a los nuevos los que se han unido Porque realmente toda esta recopilación también muestra algo muy chévere Y es que si se acuerdan Todos vivíamos en esa casa Unos encima de otros Compartíamos hasta cama ¿No vieron el estudio? Estaba la computadora aquí Sí, así como están viendo en pantalla La computadora El colchón donde dormía Y la cama Y en la otra habitación dormía La mujer barbuda Y Calbotóxico Todos así apilados Pero miren como hemos progresado Juntos a todos ustedes Esto merece un aplauso ¡Bravo! ¡Chao muchachos! Los quiero demasiado Y recuerden ¿Por qué te estás despidiendo? Hay que hacer algo importante Si ustedes quieren que sigamos reaccionando a videos más antiguos Por ejemplo De la vida de Carbotóxico Míos O de la mujer barbuda O de cualquier otro integrante Dejen aquí abajo El link del video Que quieren que reaccionemos ¡Correcto! Ahora sí Podemos decir que Nos vemos en un próximo video Y recuerden que tengo Un canal de YouTube Con más de 800 ¡Sí! Y soy Calbotóxico ¡Adiós! ¡Adiós! Calvitos Y calvitas ¿Te vas a tirar a la cámara? ¿Se te olvidó de despedirte? ¿Cómo quedamos? ¡Ay, sí! Perdón, muchachos 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 Perdón, muchachos